La crianza positiva fomenta la relación entre padres e hijos basados en el respeto mutuo, ayudará a que los pequeños se desarrollen de forma adecuada para evitar niños violentos a futuro, dijo el pastor Alejandro Valle. Los padres de familia y las madres de familia tenemos una gran responsabilidad porque es como un arbolito que lo vamos cuidando durante su desarrollo. Al niño hay que cuidarlo, la mamá que así como lo cuidó cuando lo anduvo en el vientre, ya después que nace debe mantener el cuido y la educación porque es la maestra del niño. Y entonces en ambos casos, el papá es el proveedor del hogar, entonces en ambos casos tienen que cuidarlo, darle buen ejemplo, dedicarles tiempo a los niños, reconocer también las buenas acciones de ellos conforme a la edad que tengan, instruirlos en la educación y ayudarles en la salud, tener un cuidado muy esmerado en todo lo que respecta a la niñez, ya luego viene la adolescencia, la juventud y en ambos, todos estos casos son etapas de la vida que los padres debemos de tener una gran responsabilidad en el cuido para el desarrollo, bienestar y educación de nuestros niños. Agregó que también es importante inculcar los temas de la religiosidad. Lo espiritual es lo principal, nos dice la Sagrada Escritura, que la Biblia intruye al niño en su camino que aún cuando fuera viejo no se apartará de ellos. Entonces, a los niños siempre debemos de mantener la educación también en el aspecto espiritual porque enseñándoles la Biblia, intruyéndolos en la palabra de Dios, ellos van a desarrollar buenos valores y van a ser importantes para el futuro, van a ser personas de bien, personas de paz, de amor y de armonía entre los mismos, el amor al prójimo que es el que nos habla siempre la Biblia en muchas partes de ella. Noticias 12, Darlen Tellez.